¿Vale la pena luchar cuando todo está perdido? Puedes intentarlo. Puedes creer que vas a lograrlo. Pero nunca podrán escapar de mí. La traición duele más. Al venir de un amigo. El dolor, la maldad y un hogar. Destruido por una enfermedad. Y el tiempo ya no da. Buscaré recuperar. La amistad. 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 Gracias.